Música ¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio Fausto Ortiz, el ejeconomista de la Universidad Católica de Guayaquil, Máster en Economía Empresarial por el Incae de Costa Rica, exministro de Finanzas en los inicios del gobierno de Rafael Correa. Al recordar que el régimen anterior no dejó una economía con la mesa servida, sumado a un panorama de caída de exportaciones y de bajo precio del petróleo, el sector de la construcción contraído y condiciones difíciles de la deuda pública, el mandatario del Ecuador, Lenín Moreno, anunció la noche de este miércoles una serie de medidas para cumplir las metas económicas. Hoy vamos a analizar esas medidas y la conveniencia o no de este paquete. Fausto, bienvenido, gracias por acompañarnos y por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias también, gracias por la invitación, saludos cordiales. Siempre es un gusto tenerte aquí. Antes de iniciar nuestro análisis, revisemos una nota en la que Astrid Zingre nos detalla las acciones que según el primer mandatario incentivarán el empleo, protegerán la dolarización, combatirán el contrabando y fortalecerán el plan social toda una vida. Adelante. Luego de largas negociaciones entre el sector privado y público, la noche de ayer el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de cadena nacional, hizo oficial las medidas que ayudarán a cumplir las metas económicas de su gobierno. Entre ellas mencionó el incremento de tres puntos al impuesto a la renta, la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta para empresas con ventas anuales menor a 300.000 dólares, eliminación del impuesto a tierras rurales, devolución progresiva del impuesto mínimo del anticipo del impuesto a la renta para empresas que facturan más de 300.000 dólares, ampliación de créditos para productores y emprendedores y ley de repatriación de capitales. Para Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, estas medidas no favorecen a todos los gremios empresariales y son contradictorias. Entonces, si fuiste a ver inversionistas hace unas semanas como gobierno, hace unos meses a Estados Unidos, a Europa, a China, qué sé yo, a la concha en China, y les decías en el acuerdo del impuesto a la renta al 22%, hoy tienes que decirle a esos mismos inversionistas que visitaste antes de ayer que el impuesto a la renta ahora es 25%. Además, aclara el 82% de empresas señaladas por Moreno como beneficiarias con la eliminación del pago del anticipo del impuesto a la renta. ¿Qué dice el presidente? Realmente, el 72% de las empresas en el Ecuador, más del 70%, son empresas de ese tipo, microempresas que venden hasta 300.000 dólares anuales. ¿Qué es lo que no se nos dice? Que eso solamente significa el 2% de las empresas en relación a las ventas totales. Es decir, la mayoría, la inmensa mayoría de las empresas en el Ecuador venden más de 300.000 dólares y este beneficio no les aplica. Arosemena señala que eran necesarias medidas que beneficiaran a todos los gremios y asimismo asegura que la única salida de este estado de vacas esqueléticas es un cambio de gabinete. Y ahora van a ser la misma medida del despilfarro y aumentar impuestos con lo cual las vacas van a ser esqueléticas. Y de ahí ya no quiero saber qué le van a pasar. La mentalidad que creó los problemas no puede ser la misma mentalidad que dé los resultados. Necesitas una mentalidad distinta o personas distintas. Tal vez un frente económico renovado. Dentro del anuncio de Moreno también se señaló la creación de nuevas formas contractuales que generen mayor oportunidad de empleo y la eliminación de tramitologías que obstruyen la facilidad de producción. Aunque alguna de estas medidas también podrían ser determinadas por medio de decretos o reformas. Fausto, nuevamente gracias por estar con nosotros. Luego del anuncio hecho por el señor presidente de la República de esta serie de medidas que ha tomado. ¿Podemos catalogarla como un plan económico para los cuatro años o medidas coyunturales para diferentes motivos? Yo creo que lo que el presidente Moreno ha hecho es un preámbulo a un primer proyecto de ley tributaria. Yo creo que hasta ahí solamente es lo que tenemos al frente. No veo todavía un programa económico completo. Simplemente le está tratando de identificar un problema y lo está tratando de enfrentar con una ley tributaria. Acá el asunto es saber si el problema que el presidente de la República ha identificado es el problema que debe ser solucionado o está quizás desviado del norte que queremos, debe ser corregido. A mi criterio, por ejemplo, el problema es la recesión y el desempleo. ¿Por qué recesión? Porque el año 2015 la economía creció apenas 0.1%. En el año 2016 la economía decrece 1.6%. Y el año actual, si le hacemos caso al Banco Central, la economía va a crecer 0.7%. En promedio de los tres años hay un retroceso en la economía. Es un resultado negativo. Inclusive el último año, ese 0.7%, si lo comparo contra el crecimiento de la población que es 1.6%, resulta que la población crece más de lo que crece la economía. Por lo tanto, nuestro ingreso per cápita se va disminuyendo. Ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque eso también es fuente de desempleo. Entonces, habría que tratar de ver cómo el gobierno da señales para que la economía se reactive, para que el sector privado se reactive. Dentro de este contexto, Fausto, dentro de este contexto de que podríamos identificar como que está intentando hacer una lucha contra la recesión, ¿cómo participa en esta solución el incremento del impuesto a la renta planteado por el presidente? Es que él está tratando de corregir su problema. Y su problema es un problema fiscal. El presidente de la República define que el déficit fiscal para el año 2017 es el 4.7% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto hoy día es 100.000 millones, por lo tanto, él está hablando de un déficit fiscal de 4.700 millones. Ese es su problema. El problema es que le causa mayor endeudamiento. Es decir, si hay un déficit de 4.700, debe haber un financiamiento por la misma cantidad, por los 4.700 millones, que se va a incrementar la deuda total ecuatoriana. Y él trata, entonces, de corregir aquello poniendo medidas fiscalistas para incrementar la recaudación. No enfoca y enfrenta el principal problema, que es la recesión. Pero dejemos a un lado el tema de la recesión y enfoquémonos en lo que el presidente de la República está tratando de hacer. Perfecto. Él define como déficit 4.7%. Sin embargo, al día de hoy, el Ministerio de Finanzas, en su página web, ¿qué dice del déficit fiscal para el año 2017? Dice que va a ser 6.700 millones de dólares. O sea, mayor. Es mayor. Entonces, quiere decir que el presidente está lanzando un paquete de medidas económicas tributarias para enfrentar un problema que él lo dimensiona de este tamaño, cuando en realidad Finanzas dice que es mucho más grande. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a estar enfrentando nuevas medidas económicas en el corto plazo para seguir tratando de corregir este asunto fiscal del déficit de más de 6.700 millones de dólares que va a demandar endeudamiento por más de 6.700 millones en este año. Dentro de este contexto, nuevamente, las medidas anunciadas, entonces, ¿no entrarían a solucionar el problema de fondo? ¿Cuáles son? La falta de inversión extranjera, la falta de inversión nacional y la reactivación de la economía. Para nada. O sea, no entra a corregirlo. El gobierno dice, en los siguientes 12 meses, aquel que repartre capital, por los siguientes 5 años, va a estar accionado el impuesto a la renta. Habrá que checarlo eso cuando esté escrito en el papel para saber si es mi propio capital, si es el capital que yo logre identificar en un tercero, o si es inclusive financiamiento internacional. Eso habrá que evaluarlo cuando tengamos la ley en la mano. Pero cuando dice alguien, voy a subirte el impuesto a la renta del 22 al 25, yo no creo que eso sea tan exagerado, pero veamos qué quiere decir esa política. Si lo presento en el proyecto en el mes de octubre del 2017, ¿cuándo va a ser aprobado? Quizás en el mes de noviembre del 2017. ¿Cuándo empieza a operar? Desde el primero de enero del 2018. ¿Cuándo recaudará el gobierno esa plata? En marzo o abril del año 2019. Entonces quiere decir que el gobierno no tiene urgencia en corregir el problema fiscal, porque piensa que el problema fiscal es de un tamaño pequeño, pero en realidad se ha incrementado. ¿Qué hace falta? Que el gobierno le dé incentivos al sector privado para que el sector privado trabaje. ¿Qué debe haber hecho el gobierno? Todavía tiene tiempo para presentar la ley en la asamblea, o inclusive en la asamblea se podría modificar. ¿Debería eliminar el anticipo de impuesto a la renta para todas las empresas? Y no distinguir esto de 300 mil menos en ventas o 300 mil más en ventas. ¿Por qué no? Porque el mensaje que debería pasarse es tenemos que estar en una economía que crezca más en ventas. Si yo vendo 300 mil y hago un esfuerzo por vender 310 mil dólares en el año siguiente, voy a decir, me fregué, porque si vendo mil dólares más, 10 mil dólares más, salgo de la ventaja tributaria de no tener que pagar el anticipo, de no tener que pagar el impuesto a la renta. Más bien debería ser lo contrario, incentiva para que la gente venda más. Si logras que la gente venda más, dale un premio. Quizás la venta adicional que tribute cero, quizás la venta adicional que tribute el 20%, quizás la venta adicional que tenga algún tipo de ventaja. Incentiva a la gente para que contrate más personal, que crezca la economía, que se exporte más, que se logre muchos más recursos para la economía cotidiana, que es lo que necesita. Conforme estamos viendo, ese incremento de 3 puntos en el impuesto a la renta serviría es para financiar gasto público. Así sería. Claro, y en el caso, siendo impuesto, es para financiar el gasto corriente, es para financiar el incremento, por ejemplo, en los intereses que nos toca pagar por la gran cantidad de deuda que estamos tomando. En el año 2016, la deuda se aumentó más de 7 mil millones de dólares. En el año 2017, la deuda se aumentará a unos 6 mil millones. Si uno toma simplemente este último año, 6 mil millones, al costo promedio de la deuda que hemos tomado en el país, quizás esté bordeando el 6%. Entonces, estamos hablando que los intereses de la nueva deuda del último año son algo así como unos 360 millones de dólares. Necesitas eso incrementar en impuestos para poder quedarte equilibrado. Entonces, la ventaja de ir a aumentar el impuesto a la renta de 22 a 25, que podría ser, dice el ministro de Finanzas, unos 400 millones de dólares, apenas te sirve para pagar esa enorme cantidad de plata que destines para el endeudamiento. Entonces, quizás sería mucho más recomendable hacer esfuerzos. ¿Por qué? Por bajar el costo financiero de toda la deuda pública, por ampliar los plazos de endeudamiento para tener algo más de holgura, algo más de tranquilidad, para conseguir mejores recursos a plazos más largos y más baratos. Gran parte del endeudamiento, se informó en el gobierno del presidente Correa, estuvo destinado para el financiamiento de la construcción de las obras hídricas, de las plantas hídricas. Se supone que gran parte de ellas ya están en funcionamiento, por lo menos más de un 50%. Por consiguiente, el rato en que generan electricidad, esa electricidad se vende, se entrega al público. ¿No sería lo correcto de que ese dinero que produzcan sea lo que vaya a pagar la deuda? Según como lo queramos ver, yo podría contar otra historia completamente distinta con los mismos datos oficiales. Yo diría que en los últimos cuatro años del gobierno de Correa, 2013 a 2016, el déficit fiscal fue 20 mil millones de dólares, como en efecto fue 20 mil millones de dólares. Por lo tanto, por esos 20 mil millones de dólares hubo que tomar deuda por 20 mil millones para financiar el déficit. Pero también se podría señalar que en esos mismos cuatro años la pérdida en importar combustibles fue algo así como unos 18 mil millones de dólares. Por lo tanto, también podría señalarse que la deuda sirvió para importar combustibles y perder plata, para compensar la pérdida de importaciones de combustibles. Por lo tanto, ¿cómo va a pagar la pérdida de combustibles? El endeudamiento. Ahí está esa vinculación perversa. Entonces, al ser de esa manera vinculado, el resto de la economía, la hidroeléctrica o el 50% de la hidroeléctrica, que en algún caso está con sobreprecio, entonces va a ser mucho más difícil que sea capaz de absorber lo que la economía necesita, que es generar recursos para pagar el endeudamiento. ¿Qué es lo que queremos con la hidroeléctrica? Bajar el costo de producción. ¿Para qué queremos bajar el costo de producción del sector privado? Para que volvernos más competitivos y poder exportar mejor al mundo. Eso estamos buscando. No necesariamente pueden ser más ingresos para el fisco. Podrían ser los mismos ingresos para el fisco, podrían ser menos ingresos para el fisco. Lo que queremos es que el costo de electricidad baje para poder trasladárselo al sector exportador, que mande sus productos al exterior, que traiga dólares y mejore la economía para mantener la dolarizada, que también es uno de los temas que la economía demanda. Esa requiere de urgencia. Es necesario que hagamos una pequeña pausa. Vamos a hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Hoy estamos revisando el paquete de medidas económicas adoptadas por el régimen para los cuatro años de su mandato con el exministro de Finanzas Fausto Ortiz. Regresamos en breve. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos de regreso en mesa de análisis política de actualidad con el economista Fausto Ortiz, analista económico reconocido. Carlos de la Torre y otras autoridades del gobierno defendieron las medidas. Los invitamos a escuchar lo que dijeron en una nota preparada por José Daniel Acosta. A través de un conversatorio, los titulares de las carteras de Estado del sector financiero y económico del país defendieron y sustentaron las medidas económicas anunciadas por el presidente de la República, Lenín Moreno. El ministro de Economía y Finanzas, Carlos de la Torre, señaló que con los nuevos impuestos e incentivos estipulados por el Ejecutivo, tras las mesas de diálogo del Consejo Consultivo, Productivo y Tributario, el Estado espera recaudar aproximadamente 1.900 millones de dólares. sino que hemos acudido a acciones muy concretas, muy bien calibradas, muy bien diseñadas, que nos generarán los espacios y los recursos para poder enrumbar al Ecuador de forma sólida y consistente. Los ingresos brutos globales que se esperan por la aplicación de todas estas acciones, las que generan ingresos, evidentemente, estarían alcanzando el orden de los 1.900 millones de dólares. Dentro de las medidas económicas, el mandatario Lenín Moreno dijo que las nuevas microempresas no pagarán impuesto a la renta durante sus dos primeros años. Según el titular del SRI, Leonardo Orlando, este logro además incluye que las microempresas, las cuales tienen un límite anual de ventas de 100 mil dólares, pasen a un límite de 300 mil dólares al año. Se triplica el límite anual para ser considerado microempresas. Ya no calcularán el anticipo mínimo de impuesto a la renta en función de los activos, costos y gastos, patrimonio e ingresos. Recordemos que este beneficio solo aplicaba para aquellas microempresas de hasta 100 mil dólares de ingresos. Durante este encuentro se reveló que son aproximadamente más de 2 millones de dólares que pierde el fisco por delitos de evasión de impuestos y contrabando. Mauro Andino, director de aduanas del Ecuador, señaló que para combatirlas se incrementarán 10 centavos de dólar a las importaciones. El 70% de los productos que llegan al país importado viene con valores de entre 1 y 5 centavos. Que vamos a atacar este mal de una forma más inteligente porque vamos a llegar a las cabezas a las que financian esto. Pero para eso necesitamos recursos. Por eso se establece dentro del plan para conseguir las metas económicas poner una tasa de 10 centavos por unidad de los productos importados. Mauro Andino indicó además que 375 productos importados de 460 existentes van a llevar un techo arancelario máximo porque son productos de consumo de larga duración. Es decir, que la gente compra por lo general una vez al año. Por su parte, Rubén Flores de Banecuador manifestó que se establecerán políticas productivas y de control fronterizo. para incrementar la productividad del país y reduciendo así los costos de producción. Además, impulsar tasas de intereses competitivas y accesibles para el ciudadano común. Y lo que acaban de escuchar ustedes es parte de estos esfuerzos. Siendo absolutamente corresponsables y entendiendo el principio progresivo del que más tiene, más paga y más aporta. Las autoridades del régimen económico hicieron énfasis que las medidas tomadas por el Ejecutivo recogen un 86% de las propuestas planteadas. Fausto, de lo que acabamos de escuchar, ¿tienes algún comentario? Sí, en el tema de aduanas, por ejemplo, es el mismo equipo económico del gobierno pasado. Son 10 años. De ahí, de las cuatro personas que estaban en el panel, excepto Carlos de la Torre, era asesor en el Banco Central, de ahí Orlando estaba en el SRI, Rubén Flores desde el arranque del gobierno estuvo en un otro puesto y la persona que estaba en aduana también ha estado participando en el gobierno. Entonces, si tuvieron 10 años, 5 o 3 años y hay tanta claridad en el tema de las aduanas, tuvieron que haberlo empezado desde mucho antes la corrección, no en el arranque de este nuevo gobierno, es decir, el mismo equipo económico que antes no lo hizo, ahora intentará hacerlo, digamos, eso es algo que hace ruido. Luego, la otra cuestión, si es que es tan claro también como señala la persona de aduanas, de que hay productos que entran a valor de un centavo y cinco centavos es un porcentaje importante, entonces ya atáquelo directamente hoy día, no hace falta financiar con 10 centavos por producto para empezar a hacer algo, podrías hacerlo hoy día, y cuando dicen vamos a financiarlo con 10 centavos por producto para emprender en alguna actividad, entonces está pasando un mensaje también, ¿cómo será que no hay plata a nivel público que necesitan poner una tasa de 10 centavos para poder actuar en algo que les está costando, en palabras de ellos, más de 2 mil millones de dólares al año en evasión tributaria y arancel, es decir, hay una desconexión para mí de la realidad sobre todo en la última parte en el tema de aduanas, creo que por ahí hay que trabajar muy fuerte. Fausto, dada tu experiencia y tu conocimiento y ya que como ministro de finanzas alguna vez pudiste conocer el tema aduanero cercano, ¿hay una máxima aduanera que la he conocido por, pasé por ahí por algún rato, que dice que a mayor impuesto mayor evasión? ¿Qué tan cierto es eso? Debe ser cierto si uno chequea la carga arancelaria en el país es arriba del 8% en promedio, hay productos que pagan mucho más, productos que pagan menos, pero en promedio 8%. Nuestros países vecinos están por debajo de ese nivel, bajar un poco esa vara de aranceles podría ayudarte a sacar a un lado la evasión y quizás uno podría compensarlo, yo creo que uno podría decir, bajemos el tema arancelario que ha demostrado ser poco eficaz en la recaudación y vámonos con el IVA, ¿por qué no pensar en subir el IVA a los productos de importación? Para que así el formal pueda traer su producto con menos arancel con un IVA diferenciado de importación, supongamos que fuera el 15% en ese IVA y el formal no tendrá problema cuando lo venda localmente otra vez, porque cuando lo venda localmente también lo va a vender con IVA y en ahí habrá una suerte de compensación, por lo tanto no es una recarga adicional fuerte, pero usted podría asegurar más recaudación para el fisco, menos evasión y sincerar la situación para que el sector productivo pueda traer producto más barato, meterlo en el proceso productivo, venderlo localmente o también quizás exportándolo. En el gobierno del doctor Rodrigo Borja no se importaba antes de las medidas arancelarias del doctor Borja, no se importaba licores, a partir de las medidas arancelarias del doctor Borja comenzaron a entrar cientos de miles de dólares en licor que comenzaron a tributar. El doctor Borja señaló un arancel plano, 10% y 20%. ¿Usted cree que sería apropiado? Era un momento distinto en la época de Borja y en la época actual. En la época de Borja estábamos en Sucres y entonces necesitaba quizás tener un nivel impositivo, un nivel de retención, un nivel de impuesto a la renta y el IVA inclusive más alto para poder tomar recursos hoy día y enfrentar la situación que se nos venía de devaluaciones constantes. Hoy día estamos deuralizados, no podría decirse que la misma tasa del año 80 debe ser el año 2020 pero la lógica es la misma. El concepto del arancel plano es que sea mucho más sencillo que uno dé menos espacio de esconder un producto en una partida en una subpartida que quizás pueda ser susceptible de cambiarla de manejo técnico. Entonces hay que trabajar en esa línea quizás trabajar en una rebaja en los aranceles como producto como arancel y quizás ir hacia otro impuesto que recaude de forma mucho más eficaz. Hay que trabajar en aquello pero sobre todo eso es para trabajar en el incremento en recaudación y equilibrarlo con la protección en la industria nacional. No hay como decir bajemos los aranceles a cero a todos porque podría haber algún tipo de afectación en la industria nacional pero también hay que estar conscientes en una cuestión la industria nacional ha tenido mucho tiempo para ir adecuándose para ir trabajando en competir con el producto importado insistir en el programa de sustitución de importaciones y protección local para tener una industria que no logre desarrollar quizás no valga la pena hay que ir trabajando en ver si ya decimos gira de importador y pasa a exportador y empieza a rotar a salir a darte cuenta que es bueno sustituir importaciones pero es mucho mejor incrementar exportaciones y así ya quizás hay que ir trabajando considerando que tenemos un acuerdo firmado con la comunidad europea estas medidas por ejemplo en el campo donero por ejemplo en el impuesto a la renta por ejemplo en la eliminación de algunos incentivos de que manera podría afectar a ese acuerdo este hay una una ruta de desgrabación con Europa tanto en nuestros productos que exportamos como en los cuales importamos hay una ruta que debe estar bastante rígida no creo que pueda haber mayor afectación en lo que está trabajando el gobierno con lo que ya se logró con Europa yo ahí no no visualizo que haya algún retroceso por ejemplo mañana vayan a decir los carros iban a entrar en el año 2025 y una medida que diga no ahora van a entrar en 2030 libre de aranceles yo ahí no veo alguna complicación yo creo que hay que tratar de buscar el equilibrio no afectar la industria nacional pero que la industria nacional debería ser orientada hacia el sector exportador mientras más protejo a la industria nacional más afecto al exportador en economía aquí llamamos el sesgo antiexportador porque la gente dice ve el sector importador está bien protegido entonces voy a meterme en esa industria falsa cuando debería la gente pensar este sector me da este ingreso y el sector exportador me da este otro ingreso vámonos hacia el sector exportador pero crear una falsa una falsa condición de bienestar en el negocio de importación me podría estar desviando buenos recursos hacia el sector exportador que es lo que debemos tener si queremos estar donarizados como la población quiere seguir donarizados volviendo a las medidas de otro tipo en el campo tributario netamente el incremento del impuesto a la renta contradice las peticiones que habían hecho los empresarios al presidente a través del consejo consultivo productivo y tributario sus propuestas estuvieron orientadas principalmente a favorecer en el tema tributario al sector productivo yo no creo que contradiga al sector empresarial creo que hay una contradicción contra el programa económico del gobierno anterior el gobierno anterior intentó bajar el impuesto a la renta de 25 a 22 creo que hizo una una adecuada lectura hizo lo correcto el gobierno actual necesita recursos y quiere regresar del 22 al 25 simplemente es un tema tributario la urgencia la urgencia de recursos es lo que te llevan a tomar estas inadecuadas decisiones no creo que afecte mucho al sector empresarial yo creo que afecta mucho más la presencia del anticipo de impuesto a la renta que te obliga a pagar impuestos así tú tengas un mal año si estamos a través de un periodo de recesión quiere decir que las ventas del año siguiente van a ser peores que las del año anterior eso de alguna forma te dice la recesión y si tengo peores ventas y no quiero votar gente entonces mis resultados van a ser malos entonces como así me exiges que yo pague impuestos mínimos si no tengo utilidades si yo tengo pérdida ponme el 25 ponme el 25 no me hace absolutamente nada si estuviéramos en un momento de auge económico uno dijera oiga en este momento de auge me estás tratando de subir los impuestos ahí hay contradicción pero hoy día creo que es un tema menor este del 22 al 25 como para analizar creo que yo me enfocaría hoy día en tratar de decir bájame y elimine el impuesto mínimo y dame posibilidad de que yo atraiga recursos del exterior y que la gente pueda venir sin la preocupación de este famoso impuesto de la salida de divisas el gobierno dice pero por qué se preocupan si la salida de divisas no le cae a un crédito que en el exterior más de 12 meses porque cuando pagas el interés hacia el exterior es exento de salida de divisas cuando pagas el capital al exterior es exento de la salida de divisas y cuando envías la utilidad al exterior es exento de la salida de divisas pero no se dan cuenta que el solo hecho de tener el impuesto de salida de divisas vivo en el 5% es suficiente para que sea un freno porque tú no sabes si mañana en alguna urgencia tributaria el gobierno cambie gire y diga ahora si ya no son exentos y ahora si es para todos eso es un freno un freno enorme y esa parte del pizarrón de la realidad al pizarrón hay mucha distancia y el gobierno no quiere entender y no está haciendo caso al sector empresarial pero la ventaja que tiene Moreno hoy día es que ha abierto el diálogo y seguramente va a tener que volver a escuchar al sector empresarial para poder decir por ahí no es la ruta hacemos una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad recuerden que pueden seguirnos en redes sociales en nuestra página de facebook es ucsgtv y en twitter digite ucsg-tv ya volvemos dentro del incremento continuando nuestra conversación don fausto dentro del incremento del impuesto a la renta ese incremento de tres puntos antes estaba en 22% podría servir según el presidente para financiar el programa toda una vida hace un momento habíamos analizado que realmente el incremento de impuestos normalmente conforme lo contempla el presupuesto general del estado es para financiar todo lo que es el gasto corriente pero aquí dice el presidente que lo va a destinar para el programa toda una vida que en buena parte es gasto corriente porque el programa toda una vida el presidente dice es atención prenatal es salud es educación es jubilación digna es vivienda esos son gastos corrientes también gastos que van a estar ocurriendo todo el tiempo porque va a haber un programa que todos los años va a tener el mismo fin en idea de gobierno por lo tanto tomar impuestos para eso es el calcio adecuado pero también hay que estar conscientes de que la economía está creciendo y deberíamos tener más ingresos para poder atender el gasto incremento también de los intereses que el gobierno está teniendo cada año y entonces yo creo que hay una desconexión no termina el gobierno de empatarse bien con el tema con el tema empresarial creo que ha dado algunos pasos pero falta conversar un poco más tener más acercamiento para explicarle exactamente que las mesas han servido que quizás 8 de cada 10 medidas según el gobierno las ha ido implementando pero las ha ido implementando adecuándolas al tema político del gobierno pero creo que hay espacio para seguir conversando en esa familia pesan los 10 años de manejo ideológico de la economía pesan porque los que están cerca del presidente de la república son parte del pasado entonces yo le preguntaba a alguien por qué razón no quieren poner una ley de amnistía en este trimestre del 2017 en donde aquellas empresas que no se pudieron acoger a la amnistía que puso el gobierno tributaria allá en el año 2015 que le generó más de 900 millones de dólares en ingresos extraordinarios al fisco aquellas empresas que no se pudieron acoger y que siguen en juicios y que los juicios se les han demorado por qué no mejor dicen va la amnistía la remisión pagan en ese riesgo los valores atrasados olvídense de las rentas olvídense de las multas y eso le puede generar una cantidad importante de recursos al estado entonces la respuesta que tengo yo desde el interior del gobierno es que si hacemos esa amnistía la gente va a pensar la vamos a mal acostumbrar a que vamos a ir haciendo amnistías cada 3 o 4 años la verdad que eso es poco importante es cuestión de decir borra y vaya nuevo de aquí para adelante vamos a hacer las cosas mucho más ágiles vamos a hacer las cosas en mejor forma que otra cosa más que otra cosa más sería positivo la amnistía totalmente porque te dicen te dicen ya pierde desenfócate de ese problema que tienes tributario paga y enfócate en generar más recursos enfócate en crecer enfócate en dar trabajo enfócate en generar actividad económica y no en ver cómo lidias con el abogado cómo lidias con el SRI cómo vas al juicio cómo vas a tratar de solucionar hay que enfocarse en generar trabajo enfocarse en generar recursos divisas esa es la parte central dentro del mismo punto del incremento del 3% el presidente agregó que este incremento no aplicará para las micros y pequeñas empresas ni tampoco para quienes desarrollen actividades que garanticen un ingreso permanente en dólares al país cómo lo interpretas el presidente tiene una cercanía histórica familiar al campo turístico de alguna forma yo ahí veo con buenos ojos lo que el presidente menciona en esa línea aquellas actividades que generan divisas son claramente exportación y turismo es decir él está diciendo si bien es cierto que hay que arrimar el hombro y vamos a subir el impuesto a la renta a todos pero no vamos a maltratar no vamos a golpear tanto o trataremos de no golpear aquel que genera divisas para estar realizados que es exportación y turismo otro elemento que también vamos a tener que volver a chequear y analizar más adelante cuando ya la ley esté presentada lo escuchaba al ministro de finanzas de la torre que decía como que el 22 al 25 era un incremento para el sector corporativo como que las personas naturales como que no se van a no van a ver incrementar el impuesto eso es un tema que habrá que chequear si cambia o no lo que ha incorporado el gobierno en este programa para recuperar recursos es el decimotercero que antes el decimotercero era un ingreso exento de impuestos ahora el decimotercero va a tener que entrar en la base imponible y va también a tener que tributar que cosa es el decimotercero y como contribuye el decimotercero a la economía contribuye porque el decimotercero se da en diciembre el decimotercero es un factor de consumo las empresas están esperando que les pague a los empleados el decimotercero para poder llegar y este hacer las ventas y que la gente dinamice la economía en el mes de diciembre el gobierno intentó que el decimotercero se pague de forma mensual pero el grueso de la población prefiere acumularlo hasta fin de año porque sabe que en diciembre va a tener que contar con esos recursos para gastarlos en los regalos de la familia en el consumo que también dinamiza la economía si le pones un impuesto a la renta que va a ser efectivo poco más adelante pero si le pones un impuesto a la renta estarías diciendo chuso voy a tener que destinar menos recursos a aquello y quizás tenga que ver si es que reduzco el consumo y también afecta de esa manera la actividad económica ¿no? ¿Este no consideras tú el que podría ser considerado o podría ser tomado perdón la redundancia como una imposición o como un impuesto directo hacia clase media? El gobierno el gobierno creo que hace sus sus separaciones ¿no? En los 3 mil dólares para adelante el gobierno quizás no ubica que es clase media quizás 2 mil 900 el esposo 2 mil 900 la esposa hace un ingreso familiar un poco más de clase media el 3 mil individual el 3 mil individual el gobierno quizás lo considera que ya es un poco medio alto ¿no? en las lógicas del gobierno pero ¿para qué necesitas un mensaje negativo? ¿por qué quieres dar un mensaje negativo donde le estás afectando a la plata que no es para el padre de familia es para los regalos de la casa es para la cena navideña es para el momento familiar creo que eso puede causar algo de molestia pero leve pero hubieras podido evitártela ¿no? sí definitivamente ¿se planea exonerar a las microempresas ya establecidas de pagar el impuesto a la renta por sus primeros 11 mil dólares de utilidad? sí yo yo creo que que el gobierno debería insistir en la cultura tributaria insistir en que pagar impuestos es bueno sigue pagando impuestos pero sí podría decir te voy a escalonar de ahora en adelante si lo que estás pagando hoy día es tu única utilidad de 11 mil pagas un impuesto relativamente pequeño pero incentivarte gana más plata para que cuando mientras más plata ganes el impuesto pueda ser menor como fisco recaudo más tú como empresa pagas más y estamos los dos contentos porque hay mayor recurso pero si yo simplemente digo este no pagues impuestos porque ganas 11 mil mañana voy a decir oye ahora gano 15 mil vuélveme a dar la ventaja de no pagar entonces te vuelves quizás en un tema clientelar y entonces eso no es bueno para la economía necesitamos que la gente se acostumbre a pagar impuestos quizás bajar el impuesto que pague menos el siguiente dólar el asunto acá la lógica debería ser marginal cómo lograr un dólar más en venta cómo lograr un dólar más en exportaciones cómo lograr un dólar más en divisas en una economía que necesita crecer pareciera que no está claro necesitamos crecer no podemos estar viviendo como en los últimos tres años con una economía que decrece y la perspectiva hacia adelante es que sigamos en este estancamiento los números de fondo monetario de aquí hasta el año 2022 te hablan de una economía que va a crecer menos del 2% los números de Banco Central y por allá te la llevan al 2.5% en una economía que crece que crece ya no apalancada en el petróleo crece ya a punta del esfuerzo del sector privado del sector exportador y del sector este de local entonces hay que trabajar en ver cómo le das espacio a que la gente trabaje más cuando el gobierno dice mira vamos a darle que lo venden 300 mil dólares para abajo que es el 83% de las empresas quizás sea cierto pueden ser 100 mil empresas 83 mil empresas que venden 300 mil pero las 17 mil restantes son las que se cargan al hombro el resto de la economía la tributación las ventas los empleados ¿por qué castigar al que es más grande? le estás pasando un mensaje inadecuado entonces quizás yo diga mañana ¿sabes qué? voy a partir mi empresa que vende 600 mil la voy a hacer ahora de 2 de 300 mil para cogerme al beneficio esa no debería ser la lógica la lógica debería ser cómo mi ingenio contrato a gente buena graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil cómo contrato a gente que me dé más capacidad de generar riqueza hacia allá ese chip es el que hay que cambiar y el gobierno está dejando pasar este momento para hacer el cambio parece que hay una pequeña confusión porque cuando se habla de que acepta el gobierno o va a mandar una ley al respecto la eliminación del anticipo del impuesto a la renta a las empresas que tuvieran ventas de más de 300 mil hay algunas personas que entendieron de que se va a eliminar el impuesto a la renta de 300 mil para abajo claro lo que hay es el anticipo del impuesto a la renta separa el gobierno en dos rangos de 300 mil para abajo no hay anticipo de 300 mil para arriba si hay el anticipo pero les vamos a devolver el 50% lo que habrá que chequear es si es que la devolución del 50% es de 300 mil en ventas para arriba hasta que vendan 100 millones anuales o será simplemente de 300 mil hasta digamos un millón de dólares en ventas de las empresas localmente es esa parte la que habrá que ir aclarando pero el anticipo del impuesto a la renta es una cosa el impuesto a la renta como tal es otra quizás hay el incremento del 22 al 25 si dicen no aplica para las empresas exportadoras el impuesto a la renta no aplica para las tierras rurales y ahí hay una serie de exoneraciones que en verdad están tratando de corregir ciertos errores que en el pasado frenaron porque pasaban un mal mensaje el impuesto a las tierras agrícolas o la ley de prejuvenía por ejemplo que es algo que va a consultar al presidente de la república si le cortan constitucional la prueba en el siguiente bloque quiero tocarte un punto sobre la estructuración de la fórmula del anticipo del impuesto a la renta hacemos la última pausa y regresamos con la parte final de nuestro programa siga con nosotros volvemos inmediatamente continuamos en mesa análisis política y actualidad con el economista Fausto Ortiz Fausto habíamos anunciado quería que nos expliques el contexto de la fórmula del cálculo del anticipo del impuesto a la renta aplica porcentajes a los activos a la deuda al pasivo a ciertos otros elementos del balance general que en su conjunto podrían generarte un pago de impuestos mayor de lo que al final del día tenías que tributar con tu utilidad y no te dan espacio a que te lo devuelvan porque el esquema anterior del anticipo decías tuviste utilidad el año pasado el 50% va a ser anticipo como lo pagas en marzo y en septiembre y hasta ahí y el año siguiente cuando declarabas decías pagué esto en anticipo por lo tanto ahora pago menos pero este año juntaron los conceptos juntaron el concepto del anticipo más la fórmula que en algunas empresas puede ser mayor que la misma utilidad mayor que el mismo impuesto a la renta y cuando incorporas ese pago en el flujo del estado de pérdida y ganancias terminas una empresa con pérdida inclusive le pagas a los trabajadores un 15% como que tuvieran utilidad pero el impuesto lo pagas después y te genera pérdida y eso destruye el valor de las empresas ¿qué quiere decir destruye el valor de la empresa? le estás quitando el flujo a la empresa y una empresa sin flujo no es una empresa que tiene valor en el tiempo entonces necesitas corregir aquello si uno dice mantengamos el modelo anticipo cuando la economía está en auge tú podrías decir está bien entiendo el concepto porque como está en auge yo voy a vender cada vez más y el anticipo tiene sentido pero una economía que desde el año 2014 viene en declinación debería automáticamente solo por el hecho de estar en recesión eliminar el anticipo del impuesto a la renta pero quizás si se lo racionaliza esto es que sea anticipo del impuesto a la renta o sea de que veamos lo que tiene de renta ¿qué tiene que ver ahí el valor de los activos el valor de los pasivos los créditos ¿qué tienen que ver ahí? es como el gobierno cree que una fórmula mágica puede aplicarle a una empresa y a todas las empresas independientemente del sector no es la misma una empresa de sector automotriz que una empresa de la línea blanca que una empresa que arrienda o una empresa constructora no es exactamente igual o una empresa unipersonal que tenga ventas de consultoría y que tenga un nivel de ventas determinado no es la misma fórmula mágica para todos y lo más complicado es que eso se vuelve un impuesto mínimo tengas o no tengas y la lógica del gobierno y lo había dicho el presidente anterior aunque no tengas utilidades tienes que pagar impuestos ¿por qué? porque igual te doy luz igual te doy agua igual te doy seguridad pero sin eso estoy pagando los servicios por eso estoy pagando servicios y estoy pagando sueldos y estoy pagando costos y ya los estoy absorbiendo en esa parte estoy transaccionando estás pagando el IVA por un lado estás haciendo que la economía se mueva es decir no puede ser esa lógica hay que cambiar esa lógica pero ¿cómo cambia esa lógica? cambiando la gente que ayudó a que esa lógica se profundice y eso es lo que estamos a la espera de esos cambios hasta hoy día no los hemos visto dentro de los cambios que ha anunciado de los diálogos que ha hecho el presidente Lenín Moreno ¿se encuentra un viraje ideológico de la economía? ¿o no? no para mí no hay absolutamente ningún viraje lo que hay es una economía y un gobierno que está manejándose sin plata es una economía sin recursos una economía que está maniatada porque no tiene recursos y una economía que está orgida por recursos el gobierno dice y piensa que con las medidas económicas va a lograr financiamiento de largo plazo y de corto de baja tasa de interés vamos a ver ojalá logre ese financiamiento ¿cuál es el último financiamiento que ha conseguido el gobierno? hace un par de semanas 650 millones del fondo latinoamericano de reservas el FLAR que hasta el día de ayer no ha ingresado la plata hasta el viernes último la plata no ha ingresado a las cuentas fiscales y eso es 650 millones de dólares ¿para qué le sirve al gobierno? apenas para pagar los mismos 650 millones que hubo vencimiento de capital el mes anterior entonces no hay plata fresca para que la economía pueda empezar a moverse y tan así que no hay plata que uno mira la reserva internacional del mes de septiembre y era 2360 millones de dólares y cuánto es el encaje bancario de la banca privada en el mismo mes de septiembre 2397 es decir por ahí hay como 37 millones de dólares que hoy día la banca tiene depositado en el banco central en forma de encaje bancario que el banco central no lo tiene en forma líquida y así hay como unos 8 mil millones de los otros depositantes del banco central entiéndase los municipios prefecturas los otros actores del gobierno que dicen mi plata donde está líquida no está si está en bonos del estado en bonos del estado que el banco central ha invertido a 5, 8, 10 años una locura y también ha aceptado el banco central que le entreguen acciones de la banca pública acciones que no las vas a poder vender a nadie más que al mismo ministerio de finanzas entonces hay que trabajar en ese campo en el banco central en donde las últimas medidas anunciadas ni siquiera lo mencionan hay que devolver la reserva internacional al banco central ¿para qué? para que no tengamos esa fuente y ese foco de preocupación y no importa la preocupación local es internacional la gente de afuera sabe qué cifras tiene que ver y con esas cifras que tienen que ver es donde dicen te apuesto con esta plata a esta tasa y a estos plazos yo me reuní hace 3 semanas con un banco de inversión internacional me decía estamos volviendo a ver Ecuador y ¿por qué lo vuelvas a ver? le preguntaba yo a los analistas internacionales porque ya Venezuela no es un sitio donde queramos invertir y ahora estamos viendo Ecuador para ver si en Ecuador cambiamos la inversión en Venezuela que era de 2 dígitos o sea más del 10% a buscar un país que nos dé un rendimiento similar o sea nos siguen viendo como un país que les va a pagar una tasa de interés elevadísima es decir nos siguen viendo un país altamente riesgoso y eso hay que cambiarlo y no lo cambia solamente con el discurso lo cambia con acciones devuélvanle las reservas internacionales al banco central bajen el tamaño del déficit fiscal y trasladenle la responsabilidad al sector privado de hacer que la economía crezca y que dinamice el empleo el planteamiento que va a enviar o que ha hecho el presidente a través de la consulta popular de eliminar la ley de plusvalía ¿qué tan positivo podría ser? a ver la ley de plusvalía se puso hace pocos años cuando la economía empezaba a declinar entonces la ley de plusvalía fue una mala noticia cuando la economía ha declinado profundizó aún más este declive en el sector de la construcción sacarlo te puede ayudar a decir que bueno que lo libraron ahora si quiero volver a ver un proyecto inmobiliario porque hay gente que no tiene el carácter de emprendedor como quisiéramos que todos los contenidos sean un emprendedor y que cada uno con sus 100 10 mil o 15 mil dólares pueda entrar a poner un negocio hay gente que dice no, yo quiero entrar a ver este proyecto inmobiliario porque esa casita la quiero comprar no para especular esa casita quiero ver si se la puedo dejar a mis hijos o quiero ver si esa casita mañana puede significar un arriendo en el futuro pero cuando dicen la ley de plusvalía la gente inmediatamente se frena porque no la entiende piensa que va a ser un problema piensa que mañana va a ser una fuente de problema en vez de una fuente de felicidad eliminarla te quitará esa ese ruido y te va a permitir entonces que volver a escuchar proyectos inmobiliarios volver a ver ofertas y financiamiento de la banca o de seguro social y podrás volver a meter plata en un sector que es altamente generador de mano de obra no calificada que es lo que también queremos una economía que tenga un empleo mucho mejor y que las cifras de desempleo se vayan mejorando las cifras de desempleo para el año pasado era como 5.2% la expectativa es el desempleo sobre todo cifras de fondo monetario y otros analistas internacionales te dicen que las cifras no se ve mejora en el tiempo y como se ve mejora si la economía está estancada hay que revertir aquello y tu apreciación final sobre las acciones tal como las calificó el ministro de finanzas sobre las acciones económicas dadas por el gobierno yo creo que si el gobierno al final de este año termina en un déficit de 4.700 millones que fue lo que el gobierno envió a la asamblea y fue aprobado como proforma presupuestaria entonces las medidas podrían ser adecuadas no habrían tantas urgencias porque ya tendrías una primera buena respuesta ¿cuál? el año pasado el déficit fue 6% y este año sería 4.7% entonces te dirías está bien no hay que ser más exigente en la parte fiscal pero si las cifras van a ocurrir y terminar como lo está diciendo finanzas que terminarán en 6.700 millones de dólares al final del año y no es tan difícil de pensar si es cierto o no hasta septiembre el déficit era 2.600 millones de dólares los últimos 3 años el promedio del déficit de los últimos 3 años es 3.400 millones sumas esos 2 periodos de tiempo y estamos hablando de 6.000 millones de déficit eso es lo que seguramente tendremos al final del año por lo tanto las medidas que presenta el gobierno que son acertadas buenas para una economía de un déficit de 4 no son suficientes para una economía de 6 de déficit por lo tanto hay que lograr que eso se conecte y sobre todo no es un problema fiscal el que tenemos de frente no tenemos un problema de estancamiento y desempleo ese es el problema que hay que atacar y si queremos que la economía crezca no es subiendo impuestos para que la economía crezca si queremos que la economía por el sector privado sea que dinamice no es a través del aumento de impuestos de la solución hay que pensar en otra cosa quizás no sea escuchar al sector privado si él es el que tiene que vender más que es lo que necesita él él cree que necesita la disminución de la impuesto mínimo entonces dáselo y quizás déjala el 25% él cree que para traer plata tiene que eliminarse las leyes de divisas plantéaselo acéptaselo y de alguna forma evalúa si mejora la economía y recaudas más y lo que no puedes hacer como gobierno por falta de plata que lo haga el sector privado una siguiente carretera la alianza pública privada debería ser recargada fuertemente en el sector privado para que eso le pegue muy poco al presupuesto del estado y renegocia la deuda renegocia la deuda por plazos y por tasas hay que bajar costos financieros de deuda hay que bajar el endeudamiento porque cada dólar de deuda adicional es 10 centavos de impuestos adicionales que hay que pagar para esa deuda eliminemos esa relación al renegociar la deuda habría que revisar los contratos si el presidente de la república pasa un mensaje interesante vamos a respetar el contrato lo cual está hablando al mercado de deuda es decir no vamos a entrar a desconocer deudas las vamos a respetar acá con china que es el principal acreedor nuestro que a china le debemos 8 mil millones de dólares por deuda y unos mil millones por preventa petrolera con china hay que pagar la china es decir la china tomo 9 mil millones de dólares de un tercero ojalá a 20 años plazo ojalá el 3% y le pago a china y me libero de una deuda a 3 años plazo en promedio y una tasa de 7% cuánto significa ese ahorro pongamos el ejemplo de 5% en 10 mil millones para redondearlo 500 millones de dólares eso es mucho más que el decreto de austeridad que ha hecho el gobierno para disminuir el 10% del salario del resto de gente preguntaba lo de la revisión de los contratos porque ahí se podría ver los montos entregados a comisión a quienes los transitaron gracias Fausto te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros con gusto saludos agradecemos a nuestro invitado por habernos acompañado y a ustedes amigos por estar semana a semana en nuestra compañía por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política de Actualidad los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz busquen la paz permanentemente en cualquier acción que tengan en cualquier labor que hagan busquen la paz practiquen la paz y a través de la paz lleguen a la felicidad hasta luego Mesa Análisis Mesa Análisis Mesa Análisis Mesa Análisis Mesa Análisis